Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Una gran cantidad de miembros de la comunidad de Call of Duty ha descargado el modo de zombies de Black Ops Cold War, el cual está disponible desde ayer 14 de enero hasta el próximo 21 de enero. Ha habido ciertos obstáculos con los cuales los usuarios se han encontrado y en este video rápido les trataré de ayudar con el gusto de siempre como ya es costumbre en el canal. Una de las preguntas que más me han hecho en la caja de comentarios es ¿Cómo me uno o cómo se unen mis amigos a mi partida de zombies? Esta pregunta se las responderé gracias al usuario Josue1221, quienes nos hizo el favor de ayudar a la comunidad a resolver este pequeño problema. Lo que tienen que hacer para jugar con sus amigos es simple, solamente tienes que unirte a ellos o ellos se tienen que unir a ti desde el menú principal de Black Ops Cold War. ¿Y a qué me refiero con el menú principal? Pues esta imagen que tienen en pantalla, esta que les pide elegir entre el modo campaña, modo multijugador y el modo zombies. Así es, se tiene que unir desde aquí antes de entrar al modo zombies. Una vez que se hayan unido todos, entonces ya puede el líder del lobby entrar al modo zombies y comenzar la partida. No importa si tú estás en Xbox y tus amigos en PC o Playstation, aún así se pueden unir a las partidas. Tampoco importa si unos juegan en consola de generación pasada y otros en consola de generación actual. De igual manera pueden unirse y divertirse en el modo zombies. Otro problema con el que se han encontrado los usuarios es en el que el modo zombies les aparece con candado. Y esto puede ser por varias razones. El primero puede ser un bug en el cual según algunos usuarios de la comunidad, menciona que se resuelve solo con reiniciar la consola después de instalar el juego. Otro es algo que mencioné en el video de cómo instalar el modo zombies. Asegúrense de descargar todos los archivos que les pida la descarga o no podrán jugar. Esto es muy importante. Ahora, si aún así, aunque descargaron todo, aún así no les funciona, entonces tendrán que borrar y volver a instalar el demo. Ojo, esto solo es posible en Playstation. Si lo intentas en Xbox no podrás volver a descargar el demo. La duda siguiente es exclusiva de los usuarios de Playstation. Si tú ya tienes una copia comprada de Cold War, pero no tienes PS Plus para jugar en línea, no importa que descargues el acceso gratuito de zombies. De igual manera, no te dejará jugar en línea. La razón es porque solo quienes no han comprado el juego, no necesitan PS Plus para poder jugar en el demo. Así que si planeabas utilizar el demo para jugar en línea con tu juego completo, lo siento hermano, pero no funcionará. Este problema también se había mencionado en el acceso al multijugador del año pasado. Otra duda que tienen algunos y que la volveré a repetir en este video es. ¿Se pueden desbloquear los operadores en el modo zombies? Y la respuesta es no, ya que esto es considerado solo un demo. Si el video fue de tu ayuda, no olvides darle like. Y si eres nuevo y aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas y que actives la campanita para que YouTube te avise cuando suba un video. Mi nombre es el El, y nos vemos a la próxima. Bye. Todo depende de lo que gana o muere intentando. Las últimas cinco rondas son nuestras. ¡Gracias!